Música Cuando sientas pegas y amarguras en el abrigo Música Cuando sientas pegas, tristeza y dolor Música Refugiate en Cristo, eres la respuesta a todos tus problemas Música Refugiate en Cristo y deja lo que entre Música Cuando sientas pegas y amarguras en tu vida Música Dejarás El abrigo Música 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 Refugiate en Cristo, eres la respuesta a todos tus problemas Música Refugiate en Cristo, eres la respuesta a todos tus problemas Música 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 al 13 y es la palabra del Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino vamos a hablar en esta noche de la identidad de los verdaderos hijos de Dios o sea a usted le gusta eso y vamos a ver también a través de la palabra como muchos pueblos de Dios han perdido su identidad por ciertos problemas yo sé que aquí no hay, aquí todos son hijos de Dios genuinos en Cristo amén dice amén si están aquí la identidad del cristiano identidad tiene semejanza a igualdad, a similitud a autenticidad y a equivalencia dice la palabra en Génesis 1.26 que el Señor nos hizo conforme a su imagen a su semejanza no en lo físico porque no lo hemos visto pero si en la inteligencia en lo que pensamos en lo que actuamos el Señor o usted lo hizo algo especial lo hizo conforme a su imagen conforme a su semejanza pero la versión que leímos o sea el capítulo que leímos de Juan dice que a los suyos vino hablando del pueblo israel pero los suyos no le recibieron pero a usted y a mí que le hemos recibido por la fe no da el poder la potestad el derecho a ser llamados hijos de Dios eso es una identidad como hijos amén este es el texto que usted debía de tener en su casa debía de saber de memoria que es el que nos da la autenticidad de que somos hijos de Dios el pueblo israelo rechazó y no sabemos por qué pero gloria a Dios por este rechazo porque nosotros conocimos a ese Dios de maravillas ese Dios glorioso aunque no vimos este un mar abrirse amén no vimos a los enemigos ser destruidos por la fe hemos creído que Él está con nosotros que somos hijos de Él que Él nos adoptó aleluya nosotros en otro tiempo no éramos pueblo dice la palabra pero ahora por la misericordia mostrada a nosotros amén ahora somos hijos de Dios y esa es una identidad ¿cuántos tienen una ID aquí? ¿alguien tiene una ID? ¡ay! ¡ay! en que sea chueca pero trae ¡ay! ¡amén! Romney con hermano Miguelito lo conozco pues ya hace tiempo tiene este es original es la identidad de que el D&B sola tiene hermano Miguel tiene un número cuando alguien nace cuando nosotros nacimos nos dieron un nombre un apellido amén y un número de identidad que nos hace únicos cuando usted creyó en el Hijo de Dios por la fe y camina en obediencia le dieron una identidad que es única en los cielos no sé si usted se alegra por eso usted no se parece ni a su hermano tiene una identidad varón aquí parecía el buque pero está tan hermoso el hermano aquí oiga pero oiga hermano tenemos una identidad en Cristo que nada ni nadie nos la puede quitar lo que dice la palabra aquí de nosotros eso somos hay veces que la perdemos porque nos creemos otra cosa y vamos a hablar de los que tienen doble identidad los que han perdido la identidad gracias hermano Miguel perdón que lo interrumpa pero hay mucho pueblo de Dios que ha perdido su identidad lamentablemente y vamos a hablar de pecados o de un pecado hermano que borra para siempre la identidad de un Hijo de Dios y esto es un mensaje en la conciencia como decía el hermano Pablo que está en la presencia del Señor es un mensaje que nos debe alertar porque estamos viendo últimos tiempos ahorita en el cielo se está formando una selección de lo que es la novia de Cristo no si usted quiere pasar la tribulación como cuerpo pues hay que le vaya bien pero si usted quiere la identidad de la novia de un Hijo genuino de Dios tiene que vivir como Dios dice que amén y vamos a hablar de muchas cosas en esta noche ojalá el Señor no dé tiempo amén tengo hasta las 10 me dijeron gloria a Dios pero la identificación que usted tiene la identidad que tiene como Hijo de Dios lo tiene que mantener como dijo nuestro pastor o el pastor Nelson como Jesús dijo que aprendamos de él a ser mansos y humildes de corazón ese es un fruto que todo cristiano debe tener esto no hace más no me hace más que usted que vino con una playera en esta hora amén no me hace más que usted todos somos iguales en Cristo no hay acepción para el Señor la misma sangre nos compró usted no lo compró otra sangre usted no es sangre azul dice la palabra del Señor que todos fuimos creados con un mismo tipo de sangre fuimos formados la creación entera amén la contaminación pues ahora uno se casa con razas diferentes pero es otra cosa pero en Cristo somos todos iguales aunque con diferente identidad porque cada quien va a dar cuenta de lo que hace aquí en la tierra delante de Dios